Máster Chef Latino regresará este año a Telemundo con una segunda temporada, pero lo hará con una importante ausencia, la de Araceli Arámbula, su presentadora estrella. La actriz y cantante mexicana no podrá tomar nuevamente las riendas del exitoso programa de competencia culinaria debido a que coincide en tiempos con otro proyecto que la tiene aún más emocionada, la Doña 2. La propia Arámbula dio a conocer recientemente la noticia a través de sus redes sociales, gracias por todos sus bellos mensajes porque hoy hace un año que comenzó al aire Máster Chef, un programa que amo, que me divirtió mucho y que fue maravilloso hacer, expresó Araceli. Me han preguntado cuándo empiezo Máster Chef segunda temporada y les cuento que no podré hacerla por mis grabaciones de la Doña 2, lo cual me tiene muy emocionada preparando una gran serie para ustedes que ha sido larga la espera, pero les aseguro que viene fuerte, explicó. Asimismo, la también protagonista de la telenovela La Patrona no descartó regresar a conducir el programa en una siguiente temporada ya que no tenga compromisos que se lo impidan. Seguramente nos veremos en la siguiente temporada de Máster Chef avanzó. Suscríbete a nuestro boletín Araceli no solo anuncia así su salida de Máster Chef latino, cuya primera temporada se estrenó a principios de 2018 por Telemundo y tuvo como ganadora a la carismática Cindy Lazo, sino que también confirma el inicio de grabaciones de la segunda temporada de La Doña para este año. Una noticia que, sin duda, ha puesto muy felices a los seguidores de la estrella mexicana, me gustó mucho Máster Chef y sobre todo tu conducir tan genial y divina. Pero me muero por La Doña 2, super emocionada por verte otra vez en acción, se puede leer entre los cientos de comentarios que han inundado las redes. Lo que habrá que ver ahora es si todos los actores que participaron en su día en el melodrama podrán seguir formando parte de la telenovela, especialmente su protagonista juvenil Dana Paola, quien se encuentra grabando en España la segunda temporada de Élite, Netflix. Pero, además, la publicación de Araceli deja otra pregunta en el aire, ¿quién la sustituirá en Máster Chef latino? Muy pronto saldremos de dudas.